Hola, soy Pablo de Novela Lounge y bienvenidos a NL, un nuevo show en donde hablaremos de lo más relevante del mundo de las telenovelas. Uno de los temas que está en boca de todos son los premios TV y novelas, y para hablar sobre ello, hoy nos acompaña un experto en materia, el bloguero retirado del ya extinto yo-taipeo, Alex Solomu. ¡Bienvenido! Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Alex. ¿Qué te parecieron los premios TV y novelas de anoche? Pues me parecieron bastante entretenidos. No sentí que los premios se fueran muy despacio, pero sí siento que ocurrieron muchas fallas, como es costumbre, siendo que según ellos no eran en vivo. Bueno, para Univision no fueron en vivo, pero para México según sí fueron en vivo. Yo sentí muchos cambios abruptos, cortones, metían la música muy pronto. O sea, ni siquiera el premio máximo que era mejor telenovela la dejaron hablar ni 18 segundos cuando ya la cortaron. Es que tenía que entrar parodiando, caray. Pues me pareció demasiado, demasiada falta de respeto, muy poco tiempo. Hay actores como por ejemplo Pati Navidad que de pronto uno quiere verlos comentar que es la primera o la segunda o hace muchos años que no reciben un premio y luego los cortan. Oye, si ahí sí vi como algo muy disparejo porque cuando le dieron el premio a Jacqueline Andere, o sea, se lo están dando por su trayectoria y se atrevieron a darle solo 30 segundos para hablar o menos tiempo, eso se me hizo una falta de respeto. Sí, también se me hizo una falta de respeto que no dieran una trayectoria, un video que trajeran la trayectoria amplia de Jacqueline Andere. En cambio a Lucero se la narraron y la dejaron hablar todo lo que quiso. Ahí ni le pusieron musiquita, pero es que yo creo que ya estaba eso como pactado desde antes porque acuérdate que inicialmente Lucero no iba a ir a la premiación. Lo entiendo, pero ¿por qué Lucero recibe otro premio por su trayectoria cuando ya recibió uno por 30? Ahora recibe uno por 32. Esa mujer no va a la premiación si no recibe uno. A mí me encanta Lucero, pero la verdad el premio no lo vi muy justificado en esta ocasión. Sé que los organizadores lo hicieron para que ella asistiera al evento ya que inicialmente no iba a asistir, pero se me hizo muy fuera de lugar y creo que le quitaron méritos a Jacqueline Andere que de verdad lo merecía. Sí, de verdad. Cuando yo vi que Chantal se paró y habló, yo dije ojalá fuera su mamá. Es una actriz que la verdad casi nunca le han dado un premio por trayectoria. Ha tenido sus TV y novelas antes como actriz, pero nunca pensé que le fueran a dar uno de trayectoria y me gustó mucho. Otra cosa que me molestó fueron todos esos premios a Univision. Eso del premio a Alejandra, una de nuestra belleza. Me pareció una tontería los premios al gordo y la flaca. Me pareció todo fuera de lugar en México. Ni siquiera conocen a esas personas. No. Sí, te cuento que en la transmisión del canal de las estrellas que pasó ayer no pasó lo de esa chica que mencionas de nuestra belleza latina. Solo pasaron los premios que le dieron a Despierta América porque ya se transmite por Gala TV y del gordo y la flaca que más o menos es conocido en México porque antes se transmitía. O se sigue transmitiendo por unicable el programa. Pero concuerdo contigo, no venían al caso de dar esos premios en una premiación que es de la revista mexicana, no de la edición de Estados Unidos. Exactamente. Durante un tiempo, hace muchos años, también trataron de hacer lo mismo, de unir Sábado Gigante y otros en los TV y novelas, pero no vienen al caso. Los premios TV y novelas son de la revista mexicana, de los programas mexicanos. Y si quieren hacer unos TV y novelas USA, que los hagan, pero en realidad me parecieron fuera de lugar y premios forzados, premios nada más para que la gente fuera. Esos son los aspectos que a mí no me gustaban. Hasta sentí el foro cuando subió el gordo de Molina a recibir su premio como muy apagado, como muy indiferente, como ¿y este qué o qué? Pues sí, porque la verdad la gente de ahí no lo conoce como en Estados Unidos. A lo mejor en Estados Unidos es más querido. Ya dijeron que es importante, que es poderoso. Claro, en Estados Unidos lo quieren mucho, pero acá no es una persona que particularmente les produzca nada. No es conocido. No es como Pepillo ni Maxine. Él es el equivalente, pero en México no es eso. Sí, no tiene la misma difusión que un Pepillo o Maxine o la misma Pati Chapo y eso. Exactamente. Entonces, esa fue una cosa que a mí no me gustó de los premios, así como también que pusieron las carreras algunas de estas personas. Y en general me gustaron los primeros ganadores. Lo que no me gustaron fueron los últimos. Me pareció que las últimas categorías estuvieron muy fuera de lugar. Eso de David Cepeda y que no sé, no me gustó nada de eso. Y menos la manera en que ellos manejaron el premio de Victoria Rufo. O sea, al parecer, según ellos, estaba llegando tarde, todavía no llegaba. No sería un show para decir, hoy nosotros pensamos que sí estaba, pero no estaba. O, ¿a qué se debió eso? Bueno, ya se lo tenía merecido a Victoria, ¿no? Un premio desde la madrastra, que se lo robaron. Para mí no se lo tenía merecido antes. Para mí que este ha sido el mejor papel de su carrera. Esa es mi opinión. La madrastra no me pareció su mejor papel ni la mejor novela. Esta me pareció más balanceada. Varios actores de esa novela ganaron. Fueron tres actores, creo, los que ganaron o dos. Entonces, muy merecido para esa novela. Pero no me pareció lo de Victoria Rufo que, al parecer, no dijeran de una manera cordial. Victoria Rufo no pudo estar aquí, pero en su lugar el premio lo va a recibir. Algo así como le hacen en otras premiaciones. Eso lo decieron, ¿tá? No sé. ¿Dónde está? Ah, creo que al ratito llega. Se me hizo una falta de respeto para el público. Sí, porque ya de antemano los productores deben de saber si estaba confirmado o no estaba confirmado, si había llegado o no había llegado. Exactamente. Ya era el final del programa. O sea, si no fue, no fue. Exactamente. ¿Y qué me dices de la mecánica que se usó para la premiación de estos TV y novelas? Que causó mucha controversia a su inicio, pero la verdad yo es que lo vi muy balanceado este año. La mecánica me pareció buena. Lo único que no me gustó fue que ellos hacían mucho alarde de la transparencia, de que se iba a poder ver por quién estaban votando y al final una pestañada se nos iba por quién habían votado. Fuera de eso, el jurado no me pareció el más adecuado en cuanto a Mauricio Clark, Maxine. Hay muchas personas que en realidad son de programas de chismes, pero de ahí a que entiendan la actuación, de ahí a que entiendan otras cosas no me parece adecuado. Sí, la verdad es que eso me parece un poco raro, porque al inicio del programa sí las estaban poniendo ahí toda la votación, según les daban 15 segundos. Sí los mostraban. O sea, no se miraba bien, pero al menos ahí estaban en pantalla. Y ya después, mientras seguía el programa, se les olvidó eso, los flashaban y se iban con los nominados y ya no se nos olvidaba de quién votó por quién. Así es que no sé para qué tanto show para decir que iba a ser muy transparente y al final no cumplieron con esa expectativa. Sí, no cumplieron con esa expectativa porque yo pienso que se les fue el tiempo también. Una cosa es hablar y luego cuando ya está el programa corriendo suceden muchas cosas, de las que lo menos importante fue saber quién estaba votando por quién. Pero lo que no me gustó fue mucho ese jurado. Me gustaba, por ejemplo, el director que pusieron, José Ángel García, ese tipo de personas que son verdaderamente directores de escena de otras novelas. Debieron de meter gente así, o actores, meter primeros actores, Raquel Olmedo, gentes que saben de actuación. Pero de pronto tener una persona así como Freddy Houdini, pues son gente que siempre han estado en el puro chisme, en la pura crítica, pero en realidad no saben de actuación, ni son la gente indicada para darle un premio a nadie, sobre todo las que viven en los chismes de todos los días. No están viendo las novelas como Álvaro Cueva o ese tipo de gente. Solamente están criticando, ah, fulanita va a hacer tal novela, fulanita ya va a grabar esto, fulanita será la protagonista. Eso no les da el derecho a darle un premio a alguien. Mi pastora Lupita Martínez sí ve las novelas diariamente, así que ella sí merece a su puesto. Exactamente, esa gente de pronto sí digo yo, bueno, pero gente así como Maxine, yo no pienso que ella vea las novelas. Para mí que ella su trabajo es el puro chisme nada más, igual que lo fue Pepillo en algún tiempo. Freddy Houdini no sé si analiza bien las cosas o no, siempre ha estado nada más criticando lo feo. Entonces no sé yo si verdaderamente tenga ninguno de ellos algún valor o peso para otorgar un premio. Pues quién sabe, pero así estuvieron las cosas y ellos fueron, no sé cómo, en qué se basaron para seleccionar al jurado. De repente a veces tenían en años... Patricia Castañeda, Mauricio Clar, por favor. Ay, el caqueto, ¿qué sabes? Estuvo, no estuvo encerrado en, allá en Rija por mucho tiempo, ni vio las novelas, yo creo. Yo creo que no vio las novelas solamente porque salió en un programa de espectáculos, entonces por eso va y decide. Pero él no creo que se aventó toda corona de lágrimas, ni abismo de pasión, ni pienso que entendió nada de lo que estaba pasando ahí. Él dijo, ah, la Rufo se me hace que es novelera, le doy el premio. Aquella se me hace que sí, le doy el premio, esta es nueva. Pero no, no me pareció, me parecieron atinadas las decisiones. Pues no pienso que precisamente la opinión de Mauricio Clar que haya tenido que ver. Y mucho menos Mara Patricia Castañeda, que nunca ha sido precisamente novelera. Sí, no se conoce mucho por novelas, solo tiene el prestigio de tener al cargo Televisa Espectáculos, pero de novelas no. Porque muy distintos espectáculos a novelas. En México se le quiere decir que porque sabes de espectáculos, sabes quién es buen actor o actriz, pero eso no tiene absolutamente nada que ver. Como no hay una buena crítica especializada fuera de algunos columnistas que se venden, no se puede realmente calificar las actuaciones. No tienen una academia, por así decirlo. Oye, ¿qué te pareció la conducción? ¿No te pareció como que estaban de más o eran demasiados conductores para el evento que casi ni figuraron tampoco? Sí, me parecieron varias personas al mismo tiempo que los demás estaban parados al lado. O sea, Yuri usualmente podía con el paquete. No es la mejor conductora, no nos hace reír, tiene unos cabellos que parecían gallo apaleado. Pero Yuri era Yuri. Galilea Montijo tampoco nos llama la atención, se veía media gorda, pero es Galilea Montijo y no nos queda de otra. Ay, no le digas así, amiga. Alan Thatcher nos parece que no vale la pena, pero si nos ponen a Alan Thatcher nos aguantamos. Pero los tres puntos yo no le vi sentido a tanto persona parada ahí. Estaban como de más y no figuraron como en años anteriores. En años anteriores estaba Yuri sola en la conducción y la verdad es que sí hacía lo que tenía que hacer, sus chistes, lo que sea. Pero este año al principio anunciaron a Adrián Uribe para abrir la ceremonia y esto de dónde salió o qué. Y luego salieron los otros tres conductores, estaba patas para arriba. A mí me gustó la parte de Adrián Uribe, me pareció la mejor parte, me pareció muy atinado sus comentarios, muy cómico. Pero usualmente ese debe ser el trabajo del que va a conducir todo el programa. Entonces lo hubieran dejado a él de conductor de toda la emisión. Debieron dejarlo de conductor de toda la emisión y que él se encargara de las bromas y no los presentadores. Todos los presentadores que presentaron las bromas estuvieron horrorosas. Ay, no. Nosotros reímos. Y hay unos que los leían como dicen, de verdad estoy diciendo eso. Ellos ya sabían las mensalas que estaban diciendo y los pobres ahí. Sobre todo lo de Mayrin Villanueva cuando estaba con Santa Marina y se puso a decir que ella sí había encontrado el amor en una novela y no sé qué más. Dejando, pues al parecer lo patifloja que es o lo que sea. Me pareció muy mal gusto todo. Lo único que me gustó fue que él abría el programa y empezara con humor. Se burlara de Jaime Camín, se burlara de muchas personas. Me gustó eso. Pero desafortunadamente fueron a meter a los otros conductores que ni nos hicieron reír ni nos hicieron ameno al momento. No ocurrió nada. Pues yo quiero saber si fueron los mismos escritores que escribieron lo que hizo Adrián Uribe y lo que escribieron lo que iban a decir los presentadores. Porque lo de Adrián Uribe estaba chistoso, pero lo de los presentadores no dejaba mucho que desear. Sí, no creo. Para mí que solamente se escribió la parte de él o él escribió su propia parte y después los otros les escribieron en el prompter o serán genéricos los mensajes, no sé. Pero todos los años les gusta hacerse los chistositos, pero no hacen reír. Y algunas de las parejas tampoco me parecieron muy atractivas. Chantal y Alexis Ayala, ¿qué parecía un reencuentro de los parientes pobres? Oye, se tiraron bien feo también. Bien, o sea, yo creo que hay amistad entre ellos así fuera de las cámaras, pero se vio mal en pantalla eso, cómo le tiraba que estaba vieja y no sé qué tanto. Sí, luego ella le dijo que él se veía peor. O sea, no me pareció nada. Para mí que los presentadores deben de ir a presentar el premio, profesionales y ya. No tienen que hacerse los chistositos. ¿Por qué? ¿Qué necesidad de eso? Que hagan algo cute, pero que no hagan a esos chistoretes tan espantosos. Pues para mí que el humor debe de ser así, como Adrián Uribe o los conductores se hagan el humor, pero cuando vienen a presentar el premio, ¿por qué se tienen que hacer los chistositos? Ni los Oscars ni aquí en ninguna parte me ha parecido gracioso que la persona tenga que hacer una broma antes de decir quiénes son los nominados. No lo comprendo. Sí, lo hacen para amenizar, pero dejan mucho que desear, como hemos dicho. ¿Y qué te parecieron los números musicales que se presentaron? Lucero cantando Playback, Zuriá Vega y Alexander Hacha, los ganadores de la voz cantando Abismo de Pasión. Y el divo de Juárez, Juan Gabriel, cantando sus éxitos de telenovela. Yo estaba esperando que Juan Gabriel cantara la canción de Un alma en pena, pero desafortunadamente se la saltó. Cantó la canción de Leonela, una novela que ni fue prácticamente de Televisa, fuera de que prestaron a la fallecida Mariana Levy. En realidad, yo pensaba que él iba a cantarla porque mostraban imágenes del extraño retorno de Diana Salazar, pero bueno, no se me hizo. Me pareció bien, pero me pareció, no sé, la música no llamó la atención. Estaban revueltas las canciones. Comenzaba con un abrazo muy fuerte y luego hasta el final la recogía otra vez. No me gustó. Algunos de los temas musicales de Juan Gabriel han sido uno de los más icónicos en las telenovelas. Y la verdad, yo estaba muy ansioso de ver su interpretación de estos temas. Pero la verdad, dejó bastante creencia. Y no solo por la voz, sino por el arreglo que se hicieron con... El arreglo fue el problema ahí. Y a mí me hubiera gustado que hubieran traído a algunas de las parejas de sus novelas. O sea, que trajeran a aquella Alejandra Barros con Jorge Salinas. Que trajeran, no sé, desafortunadamente algunas ya no están en Televisa. Pero, pues, podrían ir algunos o no sé, hacer un show. Pero, no sé, al parecer les pareció más apropiado poner a unas señoras encueradas a bailar mientras bailaba Alexander Hacha, por ejemplo. No entendí esa coreografía de Un Refugio para el Amor allá atrás. Como que lo hubieran puesto a Missouri Vega vestida así como su personaje tan cute. Sí, lo que pasó fue que estaban unas señoras colgándose de un tubo. No lo comprendí por qué unas señoras estaban bailando un tubo enseñando todo el trasero mientras estos dos estaban envueltos en una canción súper romántica. Ese no es un amor sincero. Ese sí que no fue un amor sincero, ni hubo intenciones sinceras ahí. El tema de Lucero para mí no vino al caso. Yo sé que fue una canción de salida de Por eso lleva. No vino al caso. Cristian Castro fue el único adecuado que cantó la canción como debía ser. Con un escenario sencillo. Y simplemente cantando lo que es la canción de la novela porque eso se va ahí. Pero también los de Solo un Suspiro estuvieron bien. Todo el mundo estuvo bien, menos eso de Juan Gabriel. Me pareció o mucha gente en el escenario o los arreglos estuvieron mal. Su voz no estaba a lo que daba. Pues bien podía haber hecho un playback. Hablando de mucha gente en el escenario, en el número de Lucero. O sea, ella se plantó en el escenario y ni quién la moviera. Ni solo movía los brazos. No se movía ella. Todo su ballet era el que bailaba alrededor de ella. Pero en verdad lucieron más ellas que la propia Lucero. Sí, no me pareció. Me pareció una ropa muy curiosa para el evento. No sé, siempre se les gusta vestirse como robots para esos eventos. No lo comprendo por qué. Pero la canción pues tampoco era una canción que la gente hubiera coreado. Era una canción que ni era de la novela. Pero a mí no me llamó la atención, honestamente. Y ya que le estaban celebrando su trayectoria, yo hubiera cantado sus mejores temas musicales como Lazos de Amor, Mi Destino, Sos Vos, Los Parientes Pobres. Exactamente. Deben de ser momentos donde vuelvan a la pasión por las novelas. Donde recuerden las grandes novelas. No donde se pongan a cantar canciones que no vienen al caso. Así como Novela Lounge, en donde se vive la pasión por las telenovelas día a día. Pero bueno, pasemos, démosle vuelta la hoja y ya está agotado este tema de premios telenovelas. Ahora pasemos a uno mucho más interesante. Bueno, no tan interesante, pero por el canal de las estrellas, como sabes, ya se está desatando la tempestad. Los promocionales de la nueva telenovela estelar de Televisa, que es producción de Salvador Mejía, nuestro innovador, creativo y original productor de telenovelas. ¿Qué te parecen los promocionales? Me parece lo que mucha gente ha comentado, que lo único que no brilla en esos promocionales es William Levy. Los promocionales se parecen muchísimo. Los de Huracán tienen los truenos, tienen el protagonista con sus tatuajes, con su cabellera larga. Para mí que este es un homenaje a Huracán, una telenovela que seguramente Salvador Mejía quiso hacer o algo le atrajo, porque ese tipo de telenovelas de Altamar no tienen éxito y yo auguro que esta no va a tener éxito tampoco. De hecho, cuando salió el look que iba a tener William Levy, siempre se dijo que se parecía mucho al de Huracán, ¿verdad? Sí, y se parece mucho porque esa es el mismo tinte de cabello también, se parece. Todo el tema de la novela de agua y de tempestades. La tempestad es parecida al Huracán, tiene sus truenos, ¿verdad? Al rato van a decir que para mezclar la telenovela original de Kiko Oliver y la de La Tormenta, se mezcló con la de Huracán. Pues seguramente, no lo dudo, que tenga algunas partes de la trama. Siento que los escritores esos colaboran mucho con Liliana Butte. Oye, pero los promocionales están bien hechos, me gustan. Me gusta la técnica del color y todo. Pero ya vemos ahí como un poquito de la actuación de lo que será Jimena Navarrete, que no había actuado en telenovela anteriormente. Y la verdad es que me está dando miedito su actuación. Está ahí como haciéndose la muy fuerte, que así es su personaje, pero como que espera reacción, como que está esperando la indicación de qué hacer después. No se ve muy natural en lo que debería de ser un promocional, que son cortitos, rápidos. Se ve así como que está esperando mucho tiempo. No sé por qué el director no cortó la escena o le dijo que lo hiciera de nuevo o hicieran un nuevo corte del promocional. ¿A ti qué te parece? Yo la veo más instalada como el modelo. Se muestra como estática, como modelo, como que nada más abre la boca. Pero no le veo mucha intensidad. Y también siento que eso es bueno, que no pueden... No sé cómo haya sido la telenovela original. Pero me parece bien que el personaje no sea completamente una machorra, ni una persona así decidida, una doña bárbara o un personaje así. Me parece bien que sea un poco pasiva, me imagino. Pero me gusta que los demás personajes a su alrededor sean los fuertes. Pero no sé, los promocionales usualmente son muy forzados. Hay que ver la novela para ver el día a día, ver cómo se desenvuelve esta nueva promesa. Pero poniendo todo en perspectiva, creo que Jimena Navarrete era la más indicada ahora que la vemos en el personaje para esta telenovela, ya que es de una rich girl que se va... Bueno, en la original era una rich girl que se va como al campo, ¿verdad? Y todo eso del campo le daba asco. Ella no quería estar ahí en medio de todo. Entonces, ¿qué mejor que una reina de belleza que Jimena Navarrete para el personaje? Sí, aquí al parecer van a ser gemelas, ¿no? Ay, no, no me digas eso. Sí es cierto, dicen que va a haber gemelas. Pero, ay, no, no, ni me digas eso porque todavía ni lo han puesto en los promocionales. La que sí vemos es a Laura Carmine. Me gusta mucho. A mí, contrario, lo que la gente ha dicho, me gusta mucho el look de Laura Carmine. Me parece la indicada. Me gusta su pareja con Iván Sánchez. Entonces, me parece que ellos se van a robar más la trama que lo que es William Levy y Jimena. A menos que Jimena resulte ser una gran revelación y nos acapare mucho. ¿Qué puede suceder? Hay gente que en su primera oportunidad acaparan todas las miradas. Puede ser que ella transmita o la fuerza o la dulzura o lo que requiera el personaje. William Levy no pienso que va a despertar ningún interés de nadie, puesto que ya van varias telenovelas donde no despierta el interés de nadie, ni siquiera cuando nos enseñó todo el trasero en sortilegio. William Levy simplemente fue llamada de petate. Para mi opinión, no va a ser él la razón por la que la gente vea la tempestad. Ahí está el detalle. Creo, como bien dices tú, que los villanos se van a llevar la telenovela. Laura Carmine ha demostrado que puede ser de buena, puede ser de villana. Y hizo ambos en la telenovela ¿Quién eres tú? Y ahora le toca volver a las villanías en horario estelar con la tempestad. El look, como bien dices, también me gusta y de hecho escribimos sobre ello en nuestra página. Y no está mal, no sé por qué a la gente no le gusta. A la gente no le gusta porque se ve como muy pasado de moda, parece como en los años 50. Pero las modas así son y muchas veces, ¿por qué una telenovela no puede imponer moda? ¿Por qué una telenovela no puede proponer cosas fuera de la realidad? Las telenovelas no son un documental de la vida real. Y si ellos van a crear personajes, para mí que les deben crear el peinado, la forma de hablar. Deben de crearles todo, debe ser como un mundo alterno. Lo que digo es que a la gente hay unas tomas del promocional en donde se ve el personaje de Laura Carmine con el copete, el fleco, se le ve como que está encima de su cabello. Entonces ahí sí se ve un poco fake eso. Pero viendo las fotos que ella ha subido a Twitter, se ve diferente, se ve más natural. A lo mejor fue que vieron eso que se miraba muy raro y lo ajustaron después. No lo he visto, pero me parece que deben de dejar los looks de las novelas. No sé por qué la gente piensa que tienen que estar el último grito de la moda en una novela. Muchas veces está bien que les inventen su propio universo alterno, caray. Oye, pero también se ve cute. Se ven cute todos. A mí se me hace que se ven bien todos. Me gusta el look de Jimena. El único que no me gusta es el look de William Levy. Creo que pudieron haber buscado otro tipo de look que no fuera esos cabellos color mazorca, muy feos. ¿Quién sabe por qué decidieron ponerlo así? Pero ya en acción ya no se ve tan raro como en las fotos iniciales que salían. Pues fuera de que se vea raro, va a hablar raro. Bueno, eso ya no tiene remedio. Y la verdad no está ahí por sus buenas actuaciones. Está ahí por otras cosas y sabemos cuáles son. Sí, desafortunadamente eso no las enseñan en la televisión. Oye, pero pasando de tema, pero a otro promocional que ya empezamos a ver al aire es el de Mentir para Vivir, la nueva producción de Rosy Ocampo. ¿Ya lo viste? ¿Qué te pareció? Sí, lo vi, me pareció bien. También me pareció como un poco de homenaje a Durmiendo con el enemigo, como ese tipo de relaciones así muy abusivas donde la mujer tiene que escapar y esconderse. Entonces me parece que va a ser un poco parecida esa película. Está muy interesante porque generalmente los primeros preventivos que usan, el teaser, nada más muestran el logo. Pero en este vemos como ya la imagen de los protagonistas o de algunos de los protagonistas y está como muy así misterioso y dan ganas de querer ver más. Sí, me llama la atención y me gusta el logotipo. Desafortunadamente el elenco está muy por debajo de lo que seguramente va a ser la historia. Pero pues, ¿qué se puede hacer? Rosy Ocampo hace esas decisiones, le gustan esos mismos actores y pues a ver qué logra con este nuevo original, entre comillas, de la señora María Zaratini. Ya veremos si la telenovela va a poder más que el elenco que escogió para su nueva producción. Es posible, lo mismo ocurrió con La Fuerza del Destino. La historia tuvo la fuerza que los actores no tenían la mayoría. En La Fuerza del Destino, acuérdate que destacó inclusive más que Sandra Echeverría, Laisha Wilkins en su papel de maripaz. Sí, destacaron mucho más todos que el personaje. La verdad, al final de cuentas, a la gente no le importó qué pasó con Sandra Echeverría. La gente estaba más interesada en saber los secretitos de la maripaz y las cosas que se iban a resolver en cuanto a ese personaje. ¿Será que ocurre lo mismo esta vez con Altair Jarabo? Ojalá, me gustaría más, porque ella hubiera estado mejor de protagonista o en otro papel que esta muchachita. Bueno, señora. Altair ya en todas las novelas donde participa siempre se roba la novela. No sé por qué no la han puesto en un papel protagónico ya. Sí, definitivamente La Tempestad no era su papel, pero me imagino que debe de haber una oportunidad así que surja donde ella pueda llevar el papel estelar. Bueno, ya veremos cómo le va a mentir para vivir próximamente por el canal de las estrellas. Muchas gracias, Alex, por comentar con nosotros estos temas de telenovela. De nada. Muchas gracias por la invitación y nos vemos luego. Y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este primer programa de NL. Visítanos en novelalounge.com para que te enteres de lo último de las telenovelas y síguenos y comenta con nosotros en redes sociales. En Twitter, arroba novelalounge. En Instagram, arroba novelalounge. Y en piezo.com, diagonal novelalounge. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.